¡Así que el vasco de mi papá está atrapado por un montón de basura! ¡Claro! Y necesitamos a un humano que nos ayude, porque la basura es responsabilidad de los humanos. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Yo quiero ayudarte! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Sí! Sí, ellos y yo estamos buscando a tu fina asquerosina. ¿La conoce? ¡Por supuesto que la conozco! ¿Y nos podría decir dónde está, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Pero antes míganme fijamente a los ojos! ¡Bueno, a ver! ¡Soy adelaida de los ríos! ¡Cállate! ¡Vamos! Soy el pirata pilulú pilululeo ¡Muy bien! De balba, parche, espada y un gran sombrero ¡Muy bien! ¡Ahora vean qué ramal, eh! Surco los mares luchando contra mar y viento En busca de un gran tesoro a ver si lo encuentro ¡Porque yo soy! ¡Pilulú pilulú 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 de olero! ¡Muy bien, chica! 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 ¡Muy bien, chica!